Tienes que llenar el streamer Se va a llenar con el tiempo, tranqui Con el tiempo Se va a llenar Con el tiempo Tira gente, ACDC hagan apuesta caramba Apuesta streamer Contra sub Tengo cola Pucha, man Zapatito Ah, pero dijo hace rato eso No, recién me dio a mi A mi personal Esta Este es el F1 Muerta Uy huevón, ya estamos Esta F Puta, cual seria este mapa, ya no lo conozco Bien pensado Bien pensado, bien pensado Puti 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 Que estas comiendo Que estas comiendo, eh Estoy comiendo mi tortita aun Que rico Me han entregado torta Esta riquisima La torta es de leche Oh, ya salieron ya weon Oh, si, no me dejas salir a mi No me dejas ir No me dejas ir No me dejas ir Jala, jala, jala Quise llevármelo, porque no podían pasar Estrategia ahí Yo entro, ribosoma, paisana, filipitán, beto Contra, locochón Mi charla Desde arriba fue ese hijito Fue mi error Oye, error 25% caminaron dos pasos Que mierda Esta es chiquita Esta es chiquita Aja Esta es super chica Puta, la cae weon Mira, pe No escupió este bordo Uno no mira Ese que no mira, lo pueden matar Porque no mira A la mierda, pequeño peruquistán No tengo que lo hago mierda Bien, bien, bien Lo van a revivir Puta, por la wea Baje vida peruquistán Oh, gracias, tío Gente, si me toca charla, mato a todos Oh, la Wii, la Witch Oh, mataron a la Witch Yo no escopetazo en la espalda No se muere, pero Cúbreme Gente, lo necesito, lo necesito Ya van a entrar, ya van a entrar Puta, y ahora ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Es acá? Es abajo, ¿no? No, no Esta madre Pues pasaron Pasaron los 4 Puta, quiero que pasemos asi igualito, huevón F1, carajo Está diciendo skip wrong Skip wrong Están haciendo gente skip wrong Mira, paisano dice F1 Vale, 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 lo hacemos, lo hacemos F1 Toma, yo Aquí no vamos a votar F1, que raro Vamos, tenemos Ni idea Ah, pero aquí, ¿qué es el remandado? Tenemos 100 de ping Ve, puto esa mamá, no Vale, vale Por acá, por acá, por acá, amigo, amigo, amigo ¿Por acá es? Vamos a bajarnos vida Buena, 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 buena No puedo Ni es que lo estoy pisando, que mierda Protéjeme Vale, muy bien, muy bien Ahora bajemos, bajemos por acá Bien, vamos bien Están todos muertos Están todos muertos No, corre, corre, corre Speedtrack enferma Porque nos van a cagar Si no Otra que hay Buena, buena, buena Por acá, por acá, por acá Corran, corran, no más Corran, corran Si mirad atrás Ya, van a aparecer en 3 2 1 Pinto 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 dice Llegó, yo no lo vi Oh, me agarró, me agarró atrás Yo quisiera, yo quisiera No, 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 no Vale, estamos bien, estamos bien, estamos bien Sigamos Witch ¿Quién tiene copeta? No tengo copeta No tengo copeta Arriba y espérale Bien Vale, vale, están todos muertos Está vivo, pendejo Cuidao Ya se poco nos hemos pasado campaña, mano Tranquilo Levántate Levántate ¡Miren bien, muchachos! ¡Puta madre! ¡Joke! ¡Tras, tras! Yo aquí de campaña ¡Vamos! ¡Jovemos! Oh, es que yo lo hacía No vi el ácido ¿No has cachado? No vi el ácido Otro ácido ¡Puta madre! ¡Ni idea! ¡Que se muera! ¡Se va a morir primero! ¡Vale, vale! ¡Bajó, bajó! ¡Puta madre! ¡Tranquilo, mano! ¡Párate! ¡Mira su vida, huevón! ¡Vale! ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! ¡A su madre! ¿Y este trabaja en equipo? ¡Listo! ¡Avancemos, avancemos! ¡Avancemos, avancemos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el auto! ¡Avancemos! ¡Avancemos! ¡Ahí Hunter, en la puerta! ¡Está campeando! ¡También hay burro, pero...! ¡Puta! ¡La cagó, la cagó, la cagó loco! ¡Entre, entre! ¡No más entre, entre! ¡Entre nada más! ¡Es el plan, ese el plan! ¡Corran, corran, corran! ¡Disparen atrás, que no tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Desparen atrás! ¡Desparen atrás! ¡Desparen atrás! ¡Ya corran, corran, corran! ¡Entre, entre! ¡Casi la cagó! ¡Se acercan! ¡Ay, por fin! ¡Ya! ¡Es, es, es! ¡Pero ganamos! ¡Vieron! ¡Igual, igual, igual! ¡Estamos igual! ¡Estamos igual! ¡Estamos igual! ¡Diferentes métodos! ¡Mismo resultado! ¡Dala, mierda! ¡Es por el daño! ¡Es por el daño! ¡Es por el daño! ¡No pasa nada! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡No es empate! ¡Ganaron ellos! ¡Ganaron ellos! ¡No son 25 puntitos! ¡No son 25 puntitos! ¡No es nada! ¡Vamos, vamos! ¡Paguen y otra apuesta! ¡Apúrense, apúrense! ¡De modo! ¡Pero rápido! ¡Vale, vale, vale! ¡Somos acá! ¡Ok! ¡Acá hay un ataque coordinado! ¡Tengan en cuenta que estos cojudos están haciendo sin sniping! ¡Así que hay que atacar, atacar y atacar! ¡Vale, vale, vale! ¡Yo voy primero! ¡En cuanto salgan yo voy primero! ¿Vale? Ok, ok. ¿Tú quién eres? ¡Boomer! ¡Ya anda, 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 anda! ¡Esplode! ¡Vomite! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vomite! ¡Vomite! ¡Pero raramente son antiácidos! ¡Ah! ¡De eso! ¡Bimutol tiene su Bimutol! ¡Vomite a quien? ¡A tu viejo! ¡Bimutol! ¡Oh! ¿Por qué tenemos 100 de ping? No sé quién la creo, pero... ¿Acaso no somos peruanos? ¿Todos vivimos en Perú? Ok, vale. ¡Bien! 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 ¡Lo separó! ¡Lo separó! ¡Lo separó! ¡Lo dejé servido! ¡Lo he servido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me encanta! ¡Se acerca el tanque! ¡Se acerca el tanque! ¡Vamos! ¡Miren hermano! ¡Tiene que hacerlo! Si no la hace su F1 Tiene que matar mínimo uno Hay uno que está... Que no puede avanzar, eh Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Vamos! ¡Es de frente! ¡Eso lo tiene que matar! ¡Vale! ¡Tenemos que entrar! ¡Mucha madre! ¡Vamos! 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 ¡Ya agarré! ¡Agré! 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 ¡Estoy que distraído! ¡Mi tanque estará matando! ¡Ahí está! ¡Está bien! ¡Golpealo! 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 ¡Buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Mi tanque estará pero... ¡Que se gana en su F2! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Lo moló a la mierda uno! ¡Oye! ¡Tanques a uno solo a curarse! ¡Métele puñete! ¡Métele puñete! ¡Métele puñete! ¡Eso eso! ¡Eso eso! ¡Só le falta uno! ¡Tanque se cura! ¡Tanque se cura! ¡Oh no! ¡El otro de mí estaba helando! ¡Ya lo maté! ¡Buena! ¡Buena! ¡Sólo falta uno! ¡Sólo falta uno! ¡Aroga puta ya hice su spin round! ¡Chapalo! 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 ¡Ya es! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¡Listo! ¡Buena! ¡Bien! 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 ¿Qué es el mal de alguien? Es cuando te entra aire al ojo Y ya esa parte se va a la mierda Creo que es eso Vale, podemos hacer esta cosa ¡Corramos de una vez! ¡Para que no tengan un tipo de ataque! ¡No! ¡Corramos! ¡No se cortean! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo agarraron! ¡Ni idea! Estamos ayudando ¡Vale! ¡Vale! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡No! ¡Ese es ni idea! ¡Ese es ni idea! ¡Baja! ¡Baja! ¡Ni idea! ¡Corre! Tenemos que llegar solamente más adelante que ellos ¡Ok! ¡Ok! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Corre! 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 ¡Me atore! ¡Soy cabezón! ¡Ey! ¡Me bugeé! ¡Manos! ¡Que juego de mierda! ¿Dónde están? ¡Anda! ¡Ah! ¡Me teletransporte! ¡Cargando! ¡Para donde! ¡Para donde! ¡Para allá! ¡Para allá! ¡Venga! 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 ¡En frente! ¡Llegamos! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Por ahí! ¡Ay! ¡No! ¡Boomer de mierda! ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ya! ¡Ya! ¡Corre! 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 ¡Medina! ¡E! ¡Mira! ¡Con que los cuatro lleguemos al... ¡Aaaaaaa! te estoy diciendo CORRAN CORRAN con que los 4 lleguemos aca ya la hicimos ya mataca de pez estupido ya pase la marca de tu cachero aqui hay un bicho corre corre oh hermano que asco hijo por lo que te hizo daño a ti puta madre ya ganamos ya mira hice 2 puntos lero lero dile oye por que te pegaste ya si estaba atras hermano hicimos un punto menos como un punto menos un punto menos corre estupido te que le digo nada y correo perdimos por un punto yo estaba delante contigo puta madre por un punto no se pase de pendejo vale vale no apueste un mundo busquen splitter para 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 splitter vale vale yo entro primero ok ya 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 buena 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 Venga, venga, venga No está mi stripper, no está mi stripper No, pendejo, espérate que no tengo lengua Ya lo mataron a mi Hunter Si es mi Hunter que Pregunta, ¿te puedo...? Meteme, meteme hermano Porque salte y se chancó la pared ¿Te puedo pegar? Ya, lo cae, lo cae, lo cae Ven, ven, ven No, tiene que apuntar por ahora ¡Casi, Messi! Ese, fíjese Boomer me gomita a mi, el tarado Ya, ya No, es con pendejo, no saben, no saben, no saben No, hasta que se toman su... Ya, Charger Dame Charger Vamos, mierda Ese es su atajo, creo, ah Puta, soy Boomer, ve No, acá tiene que subir por... Dan agy No baja este p***** Ya, ya Me caerlo peuvent alone Me caer translation Buena, 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 buena Buena, 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 buena Puta este nuestro es neighbor Ven Van a revivirlo, están reviviendo, están reviviendo Me están reviviendo, táquenlo, táquenlo, táquenlo Ese boomer, carajo, ¿qué está haciendo? Oh, hermano, me bajé uno y nadie A los tres, están junto los tres Espérate, que no comió, no comió Joder, bajé Oh, hermano, se fue El tal me apareció lejos Es espacio grande, no van a ser mierda Puta madre, le pegué un huevón Bien, bien, bien Bien, 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 bien Dejé uno, dejé uno, tan tan, a ver, no, para que no te vayas a tu F1 Mía, ya sé que a poco ¿Ya murió? Boomer con Bluetooth Tranquilo, tranquilo, tranquilo Y él le manda el bombito por correo, periódito Oye, chupa algo, periódito Ay, locochón Ahí está No tenía lengua, no tenía lengua Eh La isparela que estaba en el suelo Quiero matarnos uno Quiero matarnos uno Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya murió, ya murió Jueguemos Ya murió, ya murió Maté uno, maté uno, maté arriba, suave, maté arriba, suave Vamos, carajo, vamos, carajo, vamos, carajo, vamos, carajo Nicando Yo lo agarro, yo lo agarro, yo lo agarro ¡Qué mierda! Me tiró un flash, me dio dos flashos, eh ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Mira dónde están! ¡Pero es el tan! ¡Es el tan! ¡Donde están mi tan! Nomás, ponernos el fedosa Te hay que carrar todo yo Ah, es mi idea, es mi idea Ah, es mi idea, es mi idea Estoy matando, estoy matando Y salgo, fui salgo Pero aparece campaña, nomás, diré ¿Sabes? Solo quedan dos, solo quedan dos No tienen que avanzar, no tienen que avanzar nada Es que no me hace el mapa, no sé qué parte puedo tirar esta mierda Oh, es más, yo no sé para dónde se tiran ¡Locochón, locochón! Te van a dar el privilegio ¡Buena! De la calle cae un hueco, ¿qué voy a saber? Bien, 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 los dos nos miran, los dos nos miran Los dos nos miran ¡Oh, no puedo! ¡Loco! ¡Me buggeé! Yo estaba cambiando como si fuera el sobreviviente ¡Oh, no, 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 no. ¡Me salí del mapa! ¡Me salí del mapa! ¡Locochón! Un clic nomás, necesitá, cada uno necesita un clic nomás, confiemos en ti ¡No, mano, no agarraste un rétimo! Uy, pensé que... pensé que era el otro ¡Que no se cubren! ¡Boom, menú, huevón! ¡Ya vieron estos otros! ¡Sí, fue el otro! ¡Sí, fue el otro! ¡Se curró el otro! ¡Oh, sí, es cierto! ¡Está bujeado! ¡Estoy bujeado! ¿Verdad? ¡Oye, entonces, mi tank, mira! ¡Mi tank se la van a quitar, febita! Pero se puede pasar, ¿no, el tank? Con un comando, creo ¡Que me maten, que me maten! ¡Ya está! ¡Gracias a Dios! ¿Estoy bujeado con el superviviente? ¿En serio? ¡Ya, ya, ya! ¡Bien, bien, bien! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Y el otro está, el otro está! ¡El otro! ¡Ya está muerto, ya! ¡Ah, solo quedan dos, solo quedan dos! ¡Por fin, carajo! ¡Gané! ¡Ya! ¡8, 9, 8! ¡Ahora nos toca, nos toca! ¡Pasamos, pasamos! ¡Ya listo! ¡Me caquearon, hermano! ¡Solo no van a ganar al comienzo! 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 ¡315 puntos necesitamos! ¿Cuántas? ¡315 puntos! ¡Oh, pero! ¡Y sin tank ya lo hemos hecho, imagínate! ¡Vale! ¡Por acá, por acá, por acá! ¡Distintante! ¡5, 7! ¡Puta, ya me van a ganar a mi idea ya! ¡Corre, corre, corre! ¡Por qué se me agarran a mi idea aún! ¡Buena, buena! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Todo tranqui, todo tranqui! ¡Oh, ni idea está muy atrás, ah! ¡Sí, cuida al Mercy, loco! ¡Ah, aquí va a ser tank igual! ¡Oh, ni idea está atrás! ¡Huebón! ¡Joder! ¡No, tiene cura! ¡Tiene cura! ¡¿Por qué no se cura?! ¡Cúrate, pendejo! ¡Cúrate, oye! ¡Ah, ahí dentro de la casa va a haber algo! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Ya está bien, ataque! ¡Oye, oye! ¡Puta madre, me agarró! ¡Amigo! ¡No veo, no veo, no veo! ¡Ah, nos metieron a todos, webo! ¡No, no veo, no veo! ¡Nos metieron a la estupe a todos, todos! ¡Mare! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Definde, definde, definde! ¡Pero es que ¿por qué el otro no se cura?! ¡Tipo de tres de los dos más grandes del mundo! ¡Puta madre! ¡Santa, santa, santa! ¡Uy, Dios mío, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Carga, ve! ¡Oye, vamos a sumar! ¡Vamos a sumarse pesos! ¡Puta, ya me acabó el Yoke, ya! ¡Ahí ven Charger, güey! ¡Puta madre! ¡Para, te pego! ¡Oye, y se que te curas nada, güey! ¡F1, F1, 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 F1! Efe Efe Para el chico que tenemos desde hace 10 años Haremos un saludo Al cachudito rodrigo Más conocido como el gran Puta madre Muere que chico Ya esta ya esta Mano que espeso estos zombies jode Puta madre Que fue gente Esperen No No Gracias Estos son mis hijos de perra Que paso Que paso Solo los zombies Entra otro F1 Puta eso no se le puede pegar Con el click derecho Ya perdimos Como ya Mierda 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 Necesito ayuda Cúralo Cúralo yo me curo a mi Aguanta Todavía se puede Aún se puede Aún se puede Aún se puede Tranquilos Debemos Llegar mas que ellos Es todo Ya no podemos No tenemos vida Aparecí con un hunter No esta bien No se le culpa No se le culpa El hueso anterior Que lo estaba Cagando Pobre Ni idea Mierda 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 No se muere esa huevada Es que le entiendo mas a bala Yo voy Yo voy Tranquilo Me duele todo el cu... Mierda Que buena Que buena Que buena No Top jugadas Ese Jockey era tímido jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Qué pasó? ¿Se murió? ¿El loco está loco? ¡Cuidado porque aquí va a aparecer Smoker! Por acá ven el techo Abajo las pilts, no se olviden Taque nos espera abajo esto en mierda Mira también, mira esto Me cago ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Te lo han quedado en la vuelta de nuevo! ¡Te lo han quedado en la vuelta de nuevo! ¡Yo lo mataron a Gloglo! ¡Joder! Estaba en el lomo, no miraba ni pincho, joder. Estaba mirando almas. Mira, queda uno de vida, ya no vamos a cantar ni cagando. Estaba mirando almas cuando mira a mi perro, hombre. Dale, loco, dale, dale, dale. Solo lo vas a matar a ti. ¡Huevón! Son muy buenos. Ese Dari desde Lego no es un avatar. Niper, tengo que... Ahí nos movimos acá arriba, lo peor que... Ya lo escuché, pero no lo veo. ¡Te cae, te cae, te cae! ¡Ah, qué susto! ¿Dónde estás, loco? Pensé que estaba que se me echaba a Hunter. Me pareció como en Krimer, pe. ¡Es una puta! ¡Me hicieron bukakion! Olvídate. ¡Táquelo, busca! Loco, ¿dónde estás, loco? Hasta que lo matan abajo. ¡Ya fue, Dari! Si tienes... ¡Corre por lo que más quieras! ¿Por dónde eres, huevón? ¡Se cae muerto, Plink! ¡Uy, mano, aguantaste! ¡Puta! ¡Era un tank, pe! ¡Me paró, me paró, me paró! ¡Gracias, tank! ¿Qué es este...? ¿Cómo es? ¡Es mi equipo, el tank! ¡Los dos! ¡Los dos mientras que pegan a este huevón! ¡Aaah! ¡Párate, párate, párate! ¡Uy! ¡Casi el noble hicieron, huevón! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! ¡Vamos muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien! ¡Estamos bien! ¡Sólo nos van ganando por cien, loco! ¡No es tan... ¡Ah, porque tuvimos que votar a uno y el otro vino y lo estuñaron! ¡Está bien, está bien! ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! ¡Me parece bien! ¡Me parece no alocada, tú! ¡Tiene que ser esta, loco! ¡Atacamos del inicio, nada más! ¡Del inicio, del inicio, nada más! ¡Entro yo primero, entro yo primero, porque soy Boomer! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Ya ven, muy buena! ¡Así! ¡Eso! ¡Charger de despierta! ¡No, Charger! ¡Pero cómo no lo dio nadie, huevón! ¡Si tú diste! ¡No, huevón! ¡Qué mano! ¡Falta el otro! ¡Y el otro! ¡Estamos todos juntos! ¡Como no habían cuatro huevones y mi charger de ki-o, huevón! ¡Está bien, está bien! ¡Le bajamos vida! ¡Le bajamos puta! ¡Lo besamos! ¡Ya, ya! ¡Le bajé ahí a... La paisana le bajé! ¡En la escalera, en la escalera, en la escalera! ¡Arriba de las puertas! ¡Arriba de las puertas! ¡Arriba de las puertas! ¡Ajá! ¡Moz rápido, pe! ¡Firme el tanque y se demoran, moza! Creo que vamos a poner otros moza a la firme, eh! ¡Alerta! ¡Qué asco! ¡Huevón! ¡No tiene humo! ¡Huevón! ¡Arde, arde, arde! ¡No, espera! ¡Ya! ¡Al detrás, al detrás! ¡Al detrás! ¡Oy, qué! ¡Me mató ese huevada! ¡Me mató de un hecho, oye! ¡Ya, gente! ¡Le di tiempo, le di tiempo! ¡Quemé tiempo! ¡Tuvieron que regresar a matarme! ¡No los veo! ¡No los estaría viendo! ¡Los cuatro juntos! ¡Los cuatro juntos! ¡Mejor! ¡Porque van uno por uno y nos vamos a la mierda! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Era mi distracción! ¡Era mi distracción! ¡Era mi distracción! ¡Era mi distracción! ¡Entra, Boomer! ¡Ya! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡La madre! ¡Uno por uno, bampe, pendejos! ¡Sí, sí! ¡Espérense, espérense! ¡Juntos, juntos, juntos! ¡Ya aparecó con 20 todavía! ¡Y la sola segura, mano! ¡A alguien que lo atrape! ¡Uy! ¿Quién habló? ¡Uru, ru, ru, ru! ¡Vale, vale, vale! ¡Tire los enteralca rión! ¡Eres cabrón, mano! ¡Ya, ya, reviví! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Estamos todos! ¡Hable! ¡Yo estoy! ¡Avíse, lo avíse! Ya, ya, 3, 2, 1, ¡oh! ¡Oh, ya! Lo he metido, lo he metido, lo he metido ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Oh, mano! Que son estaba dentro de un cuarto, hombre Esa matada de cuatro, no le digo sin mierda Era matarnos a alguien, ganarnos a otro ¡Le gastamos un botiquín! ¡Oh, ya están en el ascensor! Ya, espérense, espérense, espérense arriba, espérense arriba Tiene que ser arriba, arriba, tiene que ser Si fallamos arriba, olvídense Escucha, algo pasó, es que ya apareció ¡Evere, pe! ¡Ya está, carajo! ¿Cómo subo? ¡Chévere, me cerró la puerta! Ya tengo Ya está, loco, confiamos en ti ¡Puta, mano! ¡No! ¡Mano, me cerraron la puerta todo, que pe! ¿Qué es eso, ah? ¿Qué es eso, ah? Ya, tú me mueves, loco Oye, dale, tú vas a subir mañana, mejor me mato ¿Cómo no me puedo matar? No, ¿cómo te voy a matar? No se puede, creo Ah, ya, alejate nomás Vale, escupo Smoker ¡Donde Smoker haga locuras! ¡Oye, sí, sí, sí! Ahí, 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 ajá, ahí, ahí, ahí Vale, vale, vale Espíter Eh, tú métete Cuando el Smoker lo jale, métete tú Donde los otros, Espíter ¡No, no, no, no! ¡Chacobar! ¿Lo mataste? Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Bien, 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 bien ¡Ya maté! ¡Lo maté! ¡Buenos, buen, 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 buen! ¡Bien! ¡Buenos, buen ácido! ¡Bien, bien, bien! ¿Qué hizo el otro? Bueno, me meto el otro Pero no sé qué hizo ¿Qué hizo este? Nada, nada, también pegué, también pegué O la mataron al toque, weón, puta madre ¡Es que sinza que sinzaquilo! ¡Mano puta mar, el sumo botón! ¿Por qué cayó acá? ¿Qué mierda? ¡Solo uno no mira, solo uno no mira! solo uno no mira es peter y es el bombi rebotó en la pared el viejo rebotó en la pared está mal la hitbox mate a uno rebotó en la pared es que rebotó mal la hitbox ya llegaron llegaron sin uno no de puta madre a ver a ver a ver a ver bajo 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 le faltó uno vale si podemos solo matamos uno pero arriba pero arriba tiene que ser buena si porque hicieron 655 tranqui 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 por eso me preocupo hay no hay botiquín acá no hay botiquín si ahí esta acá vale cuidado hay un hunter rondando cuidado Bill bien 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 él murió no corre 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 está disparando y no ha muerto bien 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 hunter que no vea nada no vea nada sigamos 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 corre 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 por donde escaleras 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 se equivocen yo sigo loco como tranqui tranqui no pasa nada tienen puertas es el loco por acá muerto 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 bien 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 todos muertos están todos muertos están todos muertos están todos muertos están todos muertos cierren la puerta espera un segundo el último cierra puertas ya vamos nos van a caer en 3 2 1 ok atrás contra ya ya agarró 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 puta madre se pasó todo tiene un lado esperamos que que bajen el sensor que bajen el sensor ahí no hay gente me jaló atrás 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 buena 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 espera 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 clear hunter 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 puta que se me muevo puta mala que después son el chanel puta madre despiéntame jockey** me jala me jala entre entre lo que se cuere cuérense cuidado con lo que hizo si 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 que ninguno se muera y todos lleguemos así que sea con poca vida y llegamos que vaya uno a baitear primero entonces vamos a llamarnos los imparables voy yo primero a baitear voy yo primero no no alguien que no tenga botiquín por eso yo si ve toma 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 ya go ya go ah estamos en el 25º pisón los que se cueren cubrense atentos de la cuechon jajajajajaja voy yo primero ha cao locuras lo viste son bajos son bajos son malos son malos son muertos son malos Cuidado, cuidado nomás Corra, corra, corra ¿Cómo se mata? Corran, corran ¿Para dónde es? Me jala, me jala, me jala Ya no importa, llegamos, llegamos ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, llegué Empuja, mano, el mano me dejó Empuja, mano Ayudo, ayudo, ayudo ¿Qué tiene más? No, no lo va a matar, no ¡Avanza, no, avanza, corre, llega el refugio! ¡Ven, ven, ven, glóbulo! ¡Ya morí, ya morí! No, no, no ¡Vente, glóbulo! Los cuatro tenemos avanzado más que la que avanzó un huevón de ellos ¡Puta, pero corre tú, huevón! ¡Puta, lo cagaron! ¡Puta madre, hombre! No es para que nos dejen, no más Estamos avanzando todo, huevón ¡Puta madre, también se largan juntos! ¡Qué cagada! ¡Era ahí en equipo, huevón! ¡Le llevó al pincho! ¡Corre, pesiquito! ¡Ya, los dos a la mierda, hombre! ¡Porque no tenés que morir ni uno, hombre! ¡Ay, estos rosquetes! ¡Son que ahí porque vienen en algo de verdad, hombre! ¡En la larga, estos fue, huevón! ¡Sino un gozo, se larga! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ya viene la guía real, hombre! ¡Puta madre! ¡Ah, pero mira! ¡Los dos somos aún más que... Más que ellos, o sea! ¡Ve! ¡Hizo! ¡Hizo el! ¡Hizo el! ¡Hizo! 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 ¡Hizo el! ¡Hizo el! Tiene que ser algo, algo perfecto pa' ganar ¡Ya perdieron, ya! ¡No, tenemos que ser en esta! Al inicio! Al inicio nada más Ok, escuchen, atacamos al inicio nada más Ahorita, ahorita, ahorita Y atacamos anoche o atacamos en el ascensor En la noche, ahorita, ahorita y en el ascensor Tiene que ser acá, tiene que ser acá Acá la parada, la parada Vale, vale, yo voy yo primero por entrar Atentos, a los sniping, a los sniping atentos Tú y yo, tú y yo para stunear Y Spitter, ataca donde tiramos, ¿vale? Superviviente, escucha, vamos a atacarnos ni bien salga Así que atentos Igual tengo que escucha, ¿no? Claro, a lo mejor quizás Igual están pantallando, igual están pantallando Están pantallando, así que mejor ya decirle Podría que estamos perdiendo gente, ¿crees que somos malos? Bien, bien Bien Ya, ya, ya Lo cagamos, lo cagamos a un paro Tiene la mitad de vida ya Y ahora las instaló, las instaló, las instaló Bien, 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 bien Aquí lo deshidriamos un poquito Está bien, también, era lo que se buscaba Lito Lito Arriba, 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 lo esperamos arriba 5-4 por esto Charger, no la cague Ya, ya, ya para que Charger... Ya salieron ya A la mierda, ya salieron El Charger, el Charger Bien, bien, bien Lo cagé, lo cagé Buena, 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 buena Lo cagé, lo cagé, lo cagé Lo cagé, lo rey, no puede, no puede Está solo, está solo, está solo ¡Ataque a ese! ¡Al pelado de una! ¡Al pelado! Ya rey yo ya Se van a curar, se van a curar Hay dos, hay dos este Hay uno muerto, hay uno muerto, ¿verdad? Buena, 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 buena Escupe, escupe Bien, bien, bien Bien, bien, bien Ya, ya, solo quédese vivo Solo quédese vivo, el bóker, el bóker Puta mano, ¿quién se movió? ¡Huevón! El bóker aparece Pero el bóker aparece arriba No, apé mano en su espalda También aparece en su boca El smugger Ya sé, ya sé Se están curando, huevón Puta madre, hermano Ya sé curarlo, ya, está todo bien Me estoy curando Ya aparecí de una, nada más así Para jalarles Ahí está buena, buena, buena Ya, bártelo, ya bártelo, ya bártelo Bien, bien Bien, bien, hemos hecho ahora El otro, el smugger, el smugger Buena posición, buena posición No, lo mató antes Bien, bien, bien Que escupa, que escupa, que escupa la... Daric Hay uno, uno que... Daric La madre Hay uno que estaba pa' punto de morir, hombre Es feo ni piedra gorda que pone Ya, es el charger ¿Dónde está el abatido, huev? No sé cómo matar aquí, José, y me agarraste Vale, va, 74 juntos No pasa nada Ya, mi charger, mi charger Mi charger, lo quiero ver No, no estoy pa' jugar, no estoy pa' jugar Dile mi charger Yo aguante vivo también, 15 segundos Vale, doy speeder Ah, no F1 y 20 mil Madre, huevón F1 y 20 mil Miren, subidos ¿Qué dices? Mano, me saltó Qué mierda, huevón Y que le doblé subidos Oh, hermano, saltó, huevón Qué asco Ahí era que nos vale, vale Vale, speeder Atento por donde voy a tirar yo Solo uno mira, solo uno mira Sube, sube Solo uno mira Uy, chaval Jajaja 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 A ver mi stripper, a ver mi stripper Que tire algo Ya lo vieran a mi stripper, creo Eso es como wail a un germo Listo, 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 lo tenemos, lo tenemos, tengo chakar, tengo chakar, lo voy a hacer mierda Uy, carajo, no puedo agarrar ni uno, esto puede ser Vale, 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 puta madre Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso Ya, ya, todo nos queda Ya, ya, bien, 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 bien Ya está, quedó Quedó, 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 listo Ya no, hace rato, no hicieron nada Pau, son pavos, son pavos F2 y PSGamer Hace rato tenia que morir mucha sumaria, bro Ahora la misma, la misma, si no nos atacan al inicio, nos van a atacar en el ascensor, recuerden Vale, vale, hagámoslo, hagámoslo Botiquín, 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 ¿dónde? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No le de tiempo a esos pavos de hacer su huevada Van a estar antes, en la curva, en la curva No, me agarro a otro, me agarro a otro Puta madre me cago No se pararon, no se pararon, no se pararon, cuidado, cuidado, cuidado Falta uno, falta uno, falta uno, puede ser un charger todavía Yo me quedo acá, yo me quedo acá Escucha, creo que el charger, el charger se quedó, ah, buena, buena Acá hay un charger ¿Por dónde? Ah, por acá ¡Nos! Uy, gracias, huevón Esa era insta, esa era insta Corre, 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 corre Esperame, me la juego yo, me la juego yo, me la juego yo Me van a cacharro, me van a cacharro, atentos, atentos No, 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 no hay charger No hay charger, no hay charger, tranqui Espera, espera, espera Bajamos todos, seguimos tiempo Si, si, si Uno, dos, tres, vamos Bien Puta madre, un... Casi me caga, huevón Vamos, vamos, vamos Bien Un zombie de mierda casi me caga Corran, 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 corran No jodas Eh, quitátelo, quitátelo Huevón, está que lo jalan al otro huevón Pensive Gente, vos Porque taques lo jalaban esta huevón Lo jalaban, lo jalaban Vamo Vale, vale, vamos bien Estoy llamando, voy llamando No tenemos ser bardos, fiesta Cuente ya食べ Lo voy a acompañar a este huevón Que se cure, que se cure, que se cure Nos esperamos arriba, fuese dentro Bien huevón, uy, menor madre que le cago Menos… Menos madre que le cago No, me agarró el chagr ¡Puta madre! ¡Hunter! ¡Smoker! ¡Chicos! ¡Fukake! Ya está, ya estoy bien, estoy bien Ya están muertos todos Me curo, me curo, me curo, chavales ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Bien! Ya ahora sí Ya gente, cuidado, cuidado Cada uno viendo un punto cardinal Cada uno viendo un extremo ¡Vienen a ayudarnos! ¡Activen! ¡Activen de nuevo abajo! ¡Activen dos veces, creo! Ya lo tengo en el TV, 15 minutos, 15 minutos Vale, vale, vale ¡Tiro! ¡Edmoke! ¡Edmoke! ¡Todos juntos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Tiro luego ahí en este! Y ese noob Su F1 se merece ganado Hay un split abajo Tranquilo, 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 se fue ¡Voy! ¡Voy! Listo, ya estamos ¡Vale, vale! ¡Cien puntos más! ¡Cien puntos más, huevón! ¡Cien puntos más en la cero! ¡Oye, si, si, si! Si es más humano y la real voltage ¡Merecido! ¡Merecido Volting! ¡Merecido Volting, gente! ¡Oh, me agarró! ¡Me agarró! ¡Poncha! ¡Sumaro lo vio! ¡Sharger! 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 ¡Vete! ¡Finga! ¡Esto me da mierda! ¡Esto me da mierda! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Nos curamos, nos curamos, nos curamos! ¡Cúrase lo que puedan! ¡Vale, vale, vale! Le dimos la ilusión nomás que iban a ganar toda la partida para que pierdan ahora ¡Bajo, bajo, bajo! ¡Bajo, bajo! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Falta el Charger! ¡Falta el Charger! ¡Cuidado! Yo no viene por atrás, que viene punto, siempre por atrás ¡Falta el Charger! ¡Tanker! ¡Tanker, solo, 47 puntos más! ¡Falta, centre, centre! ¡Tíralo ojo! ¡Tíralo ojo! ¡Falta el Charger! ¡Falta el Charger! ¡Falta el Charger! La cae ahí... Las Trippers tienen que estar por aquí, wey ya está quemado, está quemado, está quemado ya 20 segundos 20 segundos 26, 26 se da la mierda eh huevos, eh huevos es bajo, es bajo es guano, es guano es guano, es guano es guanazo, es guanazo no es guano, no es guano no cuido que hay hunter oh no se muere, se muere te mato, te hiciste insta no? ganamos ganamos igual, está bien easy los subs no se iban a jugar remontada remontada hueon como tiene, como tiene, como debe de ser recarga remontada garajo uuuu puta mierda ya viene me cago en yuki me cago en yuki me cagando huevon buena buena vamos vamos hay que seguir ya chavales hemos ganado ya si quieren que me mate ya la verdadera es si pueden no cuanta bala aguanta eso con chas mare eso es la cagada no uuua chaval no me dispare ganamos ganamos F1 que falte uuuu ganamos ganamos recontra yi recontra ese recontra ese o no chac otro team dice hoy son las 9 hoy son las 9 hoy ya no pongo mas verdad puta casi me olvido que suena enter uuuu entonces si me esta dando poderes agh quedaron por flyer ah ya ya chevere o yo digo una mas pero solo la final como veas manning ni prendio creo que me va a dejar plantado otra vez otra vez y despues soy yo el enfermo el acabado el te lo critica el acabado el te lo critica el acabado revanche en la parroquia revanche en puente ya pero con ellos mismo pues si no con ellos eres frio eres frio revanche en puente revanche en puente venga manda la manda la manda la carajo yo la hago ahora tengo como que las manos mano voy a jugar con el ano la madre ya f5 f5 estaba fuerte al inicio mano al inicio estaban que nos metían huevo a la firme esta asado son quieres quieres a revanche te ronda su mejor mapa seguramente el puente si veo acá si el puente tu no ibas a jugar solo el puente yo solo iba a jugar el puente nomas con mis amigos con mis primos solo llegamos al internet una hora de puro led pero puente nomas puro puente le damos el enfermo del puente uy ya uy ya estamos uy ya estamos loco te dijeron un chale no tengo boomer apuesten 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 ya esta carajitos uy la cague puta la cague apareciste busque a hunter busque a hunter peter mano recién aprendieron a jugar en team en el capitulo 4 somos 4 estamos en el lado oeste del puente guolo que parte de lima irás hoy recién puedo salir del coma que comenzó el 28 de junio ah ya mano este hoy día voy a ir a tu casa papi a tu casa voy a ir a tu casa vamos uy no ahí está uy espérate espérate que arriba eres esta adelante muchachos la locura empieza adelante espérate espérate atrás también te puede bro como estás el homopóbico hermano pero ya estás suscrito ya no ya no ya no jiver puta y ahora que hago se lo puedo caer por acá mano tu que eres al de atrás agarren al de atrás uuuh mi mano es un caralo es un caralo es un caralo maldito eh pienso con todo ah hoy ya lo está reviviendo ah ha visto espere 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 te ha caer a mi build te ha caer a mi build háganme reneganos eh a la mierda ay 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 que acabo de ver oh no jodas que acabo de ver F2 a ese Charger F2 F2 el F2 a ese Charger regresan a su viejo F2 y preséntenle a su viejo el F2 al de atrás sin ligar solo a ver que vas a hacerse que es el F2 la es el F3 la es el F1 la es el F2 la es el F2 la es el F2 ya la es el F3 ya murió ya murió vamos a jalarlo No, 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 quiero ser la linda Déjenmelo, déjenmelo Se curó, weón, WTF Fríos o fríos Bueno, lo intenté Es feroz y cómprenle carro Yo lo mataré No, mentira, me rebalé Me cuide nunca, ve Mentira, me rebalé Mentira, me morí Me morí Oigan, te hay que subir puntos, eh Pasa el tank Ya pasó la broma, ya pasó la broma No, no, nos va a ganar, ah Hermano, la cagamos Si no ha pasado el 50% de juegos de carajo Voy a llegar al tank, que oye Oye, huevón, voy a llegar al tank Llego el tank, y la tank cagando, gente La tank cagando Frio o frío Está bien, está bien Ya se divertemos, chibolito Harto con los hombres ¿Vieron esa, chas? ¿Vieron esa? Mucha huevada, mucha huevada Oye, ya, te pasó la broma ¿Ves que ese no se quedó dentro? Debería estaba en el inicio Frío o frío Que la locura empiece O quizá nos pongan contra un paredón Y nos fusilen Eres libre de formar el lugar en esta habitación De acuerdo, vamos No puedo cerrar ¿Qué cosa? Dele aca, la E No puedo cerrar esto Eso no se cierra Oye, no me sale ya Chévere tu bombi todo de boom en el mongol Oye, se murió, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Tranquilo ¿Qué pasó, weón? Frío o frío ¡Avancemos! ¿Creéis que te lo seguí? ¿Te parece que sigamos? ¡Vamos, vamos juntos! ¿Tanqué? Cagando ¡Ayú, ayú, ayú! ¡Ayú, tengo que meter lengua! Ufff Vale, buena, buena, buena Che, che, che Estamos bien, estamos bien ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Agarrese un chute! No vi, no vi, no vi ¡Avance, avance, avance! ¡Cuidado que acá el charler nos caga! ¡Bajemos, bajemos, bajemos! ¡Bajemos, bajemos! ¡Bajemos muy rápido! ¡Déjame curar, déjame curar! ¡Defrente, de frente, de frente! ¡Vamos! ¡Que no importe nada! ¡Ostras! ¡Achiii! ¡Tanque! ¡Corre! 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 ¡Solo corran! ¡Se quedó uno atrás! ¡Hay un bomber! ¡Uff! 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 ¡No me agarras! ¡No me agarras! ¡Concha de tu vida! ¡No me agarras! ¡Puta! ¡Por acá no ves! ¡Esa no es, concha de tu madre! ¡Puta! ¡Que huevón! ¡Por acá no es, por acá no es! ¡Defende como fue! ¡Ah, chucha! ¡Por aquí! ¡Chavales! ¡Necesito mi team! ¡Puta madre! ¡No te creo! ¡La caguéis! ¡Precio! ¡Que de la nada! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Ya ganamos! ¡Me mató solo lo imbécil! ¡Ay! ¡Que de la nada! ¡Me mató solo lo imbécil! ¡Ayudate a subir ya! ¡No me agarras! ¡Majo, huevón! ¡No! ¡Bua! ¡Ya ganamos todas! ¡Ganamos! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza esos 4! ¿Qué es nuestro?